Atornamos con las informaciones y después de estar cerrada por tres meses, hoy se ha reinaugurado la sala de terapia intensiva del Hospital de Clínicas. Veamos. Después de haber estado paralizada la atención de la unidad de terapia intensiva en el Hospital de Clínicas por más de tres meses, este lunes fue reinaugurada ese centro con tres camas, donde el hospital invirtió más de un millón de bolivianos. El hospital que mayor demanda pública ha tenido en los últimos meses, antes y después de la llegada del SUS. Entonces, justamente ahora, gracias a los esfuerzos de todo el equipo de trabajo de la unidad de terapia intensiva, a cargo, además, a la cabeza del doctor Alejandro Enríquez, se ha podido hacer todos los arreglos necesarios y las implementaciones para habilitar una unidad como estaba originalmente. La inauguración de la unidad se dio de inmediato con la atención de tres pacientes, los cuales serán operados durante la jornada de este martes. El servicio de terapia intensiva va a empezar abriendo con tres pacientes que ya han sido aceptados, que son unas cirugías de oncología y de neurocirugía, las cuales van a realizarse el día de mañana, y que estos pacientes, lamentablemente, han estado esperando una sala de terapia intensiva aproximadamente dos meses. Según el director del Hospital de Clínicas, manifestó que además el Ministerio de Salud va trabajando para la ampliación de esta unidad, donde se prevé atender a los pacientes con seis camas. ¡Gracias!